Jugaremos, muévete, luz verde Esta es la piri que llegó, la piri que está aquí Esta es la piri que llegó, la piri que está aquí Esta es la piri que llegó, la piri que está aquí Esta es la piri, piri Luz verde Tócate, tócate, tócate El piso mohado, cuida con la zona Tócate, tócate, tócate Luz verde Luz verde